Hace un año que te fuiste, y parece que aún sigues aquí. Día tras día me enseñaste los valores que un buen hombre debe tener. Pero sobre todo, me dejaste enencia a un sentimiento. Una pasión, un sueño y una forma de expresarme y dar sentido a mi vida. Me dejaste el blues. Me dejaste el blues, y con eso lucha y fuerza. Y eso ha hecho que se cumpla mi sueño, y con él, encontrar mi camino. Y eso ha hecho que se cumpla mi sueño. Recuerdo cuando me dijiste que el blues es fácil de tocar, pero difícil de sentir. Y por fin, lo he entendido. Gracias por todo, papá. Te recordaré siempre. Siempre, siempre, siempre. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina